Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. En su primer informe de actividades, la Fiscalía General del Estado omitió reportar las cifras de personas desaparecidas o no localizadas en Guanajuato. Carlos Amarri Paguirre, titular de la Fiscalía General del Estado, entregó al Congreso local un documento de 140 hojas donde señala las acciones de la institución que justamente hace un año pasó a ser autónoma. Pese a que en dicho documento existe un apartado bajo el nombre en materia de personas no localizadas o desaparecidas, en este no se detalla el número de carpetas abiertas por esta situación y se limitan a dar a conocer el número de funcionarios de la Fiscalía que fueron capacitados en esta materia. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, señaló la necesidad de que la autoridad municipal aclare si el incremento de los homicidios dolosos se debe al combate entre grupos delincuenciales por el territorio leonés, lo anterior ante el repunte de homicidios dolosos que asciende a más de 70 ejecutados en el mes de febrero. El empresario mencionó que anteriormente se señalaba que la ciudad estaba dominada por un cártel, pero ahora se habla de una lucha. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado aceptaron de forma oficial las recomendaciones que les emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por irregularidades en su actuación en el caso de Leonardo Reyes Cayente. El Área de Comunicación de la Procuraduría confirmó a Zona Franca que el miércoles por la tarde el organismo recibió los documentos tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Fiscalía donde aceptan las recomendaciones de forma íntegra. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque presentado por Bania Jaramillo.